Hoy vamos a preparar este riquísimo flan de café para el que no vamos a necesitar horno para hacerlo Se va a hacer súper rápido y está muy bueno y como os digo súper súper fácil Así que si te gusta la idea quédate a ver el vídeo que empezamos ya con la receta ¡Suscríbete al canal! Es tenerlo de compra y lo engorroso que es a veces de hacer el caramelo merece mucho más la pena cogerlo de compra Como os digo echamos un buen chorretón y cubrimos el fondo del molde En un cazo añadimos medio litro de leche y 100 gramos de azúcar blanco Y lo ponemos a calentar removiendo constantemente para que se disuelva el azúcar Cuando la leche esté bastante caliente añadimos la gelatina que teníamos hidratando bien escurrida Y sin parar vamos a seguir dándole vueltas hasta que la tengamos completamente disuelta En un cuenco ponemos ahora 500 mililitros de nata para montar o crema para batir Y vamos a añadir la leche que hemos disuelto con el azúcar y la gelatina Y también 150 mililitros de café Vamos a mezclarlo todo muy bien con unas varillas Y ahora esta mezcla la vamos a verter con cuidado de no levantar mucho el caramelo en nuestro molde Como os digo el molde tiene que tener al menos 1,7 litros de capacidad para que nos entre bien toda la mezcla Cuando hayamos llenado el molde lo tapamos con fil transparente Dejamos que se temple porque todavía estará algo caliente la mezcla Y lo llevamos a la nevera un mínimo de 6 horas pero mucho mejor de un día para otro Cuando vayamos a servirlo despegamos con ayuda de una espátula un poco el flan de las paredes Y luego vamos a coger un plato y lo vamos a volcar para presentarlo Y luego ya solo nos queda mantenerlo en ese mismo plato si ya fue en el que lo vais a presentar Y decorarlo un poquito O cambiarlo con muchísimo cuidado de plato Y decorarlo a nuestro gusto A mi la verdad es que como utilizo este molde que ya tiene un agujero en el centro Pues me parece que no necesita mucha decoración simplemente con un plato bonito El molde que ya le deja una forma bonita y el caramelo de alrededor queda suficientemente decorado Y ya podemos servirlo como visteis super fácil de hacer Con un sabor muy rico si lo queréis más dulce podéis añadir unos 20 o 30 gramitos más de azúcar Pero si no con esta es suficiente no queda muy empalagoso Es refrescante y está buenísimo Así que os recomiendo mucho probarlo Que ya visteis que no tiene ningún misterio la preparación Y es muy muy sencillo de hacer sin falta de utilizar nuestro horno Estoy segura de que os encantará Dejarme en comentarios si ya lo conocíais o si lo preparáis que os ha parecido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!